¡Yantos en el aire! ¡Evolución! 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 Guarda tu destreza para la reserva Guarda proyectiles para los marines Guarda la violencia para quien ofenda Que la roca y el agregue a ti no te aniquilen Hola, mi nombre es Iscarla Montrón Tengo 12 años, me llamo en el Sector 1 Me gusta mucho el violín Me gusta como me tratan Para ayudar a mis compañeros Para que ellos me ayuden a mí Y todo eso Me gustan las clases como me enseñan Y para estar con mis amigos El violín Me gustan las pardas Le exaltan para el Feliz día a todos los millones de personas que vengan a estar aquí en una orquesta en 2004.